¿Qué es la ceremonia? Que acá bueno, asistimos a esta sesión de Congreso General en donde el nuevo presidente toma protesta y el PRD se expresó como ustedes vieron, sin el deseo de obstruir el desarrollo de la sesión. Así debe ser visto lo que pasó acá, la democracia es así, son expresiones de 628 integrantes del Congreso General, ya terminó, afortunadamente ya terminó esta sesión y a lo que sigue, que se llama gobernar. ¿Era necesaria esa protesta? ¿La de acá adentro? Pues son expresiones que repito, no tuvieron como propósito obstruir o obstaculizar el desarrollo de la sesión, nadie vio eso. Lo demás son expresiones, diría yo que algunas cargadas de cierta emotividad, pero finalmente salió adelante esta sesión y nosotros lo aplaudimos. ¿Una mala señal del enfrentamiento que sucedió a la escuela mientras se realizaba este acto protocolario al inicio de un gobierno? Algo que no debe volver a ocurrir. Peña Nieto no quiso escuchar primero a las fuerzas políticas en el Congreso, es el formato antiguo, es la distancia entre el poder y las fuerzas políticas. Tiene que corregirse, es un gobierno que arranca y todos queremos ser corresponsables del buen gobierno. Queremos participar construyendo políticas públicas, construyendo esquemas de diseño del control del poder para que el poder no se ejerza de manera autoritaria. ¿En otro tema, señor, el gabinete? ¿En otro gabinete? ¿En materia de equidad solamente tres mujeres? Lo vimos como algo que no debe ocurrir. Me parece que hay un gobierno de paridad, paridad mujeres y hombres. Es una modernidad en la que debe de integrarse un gabinete. Vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a esperar buen gobierno. México necesita buen gobierno, pero no un gobierno sin controles, no un gobierno sin límites, un gobierno democrático. Es lo que México necesita. Rosario Robles, agente de la Secretaría de Salud. Ojalá y lo hagan. ¿Me parece una buena decisión? Ojalá y lo hagan. ¿Entonces, Pablo, ¿con qué se ve lo que es a la venida? ¿Por no? ¿Por no? ¿Por no? ¿Por no? ¿Por no? ¿Por no? Casi 16 millones de votos. Somos la segunda fuerza del país. Muy intensa, muy democrática, con mucha efervescencia, pero respondemos y por eso tenemos que formarnos como una alternativa social útil. Por eso el discurso que hice fue de propuestas, para que vea la sociedad, que el PRD tiene esa visión. Vamos a ser factor de decisión en estos seis años. Senador, ¿avalan las protestas que hicieron los legisladores? ¿Las avalan ustedes? Vuelvo a repetir que son propuestas que no tuvieron como propósito obstruir o obstaculizar la sesión. Así es que, finalmente, esta sesión se desarrolló. ¿Cuánta especulación? ¿Cuánto cerco militar? No pasó nada más que la represión violenta, casi un muerto o un muerto después de que veamos cómo está su salud. Y será un hecho lamentabilísimo. No podemos admitir que ocurra nuevamente este tipo de acciones, ni dentro de la sede, con un comportamiento que no lo quiero yo criticar. De verdad, porque en eso de la presión interna hay que admitir la que hacemos nosotros y la que hacen otros. Pero el cerco militar y la represión, y si hay un muerto, así va a arrancar Peña Nieto, es terrible. Gracias. Gracias, señor. Gracias.